La opinión pública aprueba las llamadas evasiones estudiantiles como forma legítima de protesta en contra de la opinión de los periodistas del canal oficialista local de Chile. No es vandalismo, porque la gente está protestando porque ya no damos más de los robos. Los roban de la FP, los roban del agua, la luz y más encima de los pasajes. Todo el año han estado subiendo los pasajes de las micro y de la... Nosotros somos de la tercera edad y no nos alcanza como para estar pagando tantos pasajes. Así que yo se los digo a ustedes. ¿Cuál es su opinión? Por ejemplo, ¿en qué trabaja usted? Yo soy conserje. ¿Le alcanza el billete? Más encima si le suben el... En este momento ya no me alcanza ya para vivir. No me alcanza porque hasta dos años atrás podía decirlo. Pero tanto alza y alza y alza y el sueldo queda donde mismo. ¿No le viene saliendo la pega usted? Ahora vengo saliendo. Yo tengo que trabajar de lunes a viernes de noche y el sábado y domingo tengo que tratar de buscar otro por otro lado. Para poder obviamente... Para poder apalear... Claro, para poder apalear lo que viene. ¿Cuánto gasta usted en la semana y en el mes más menos? Bien, en la semana son... Arriba de 10.000 pesos. Arriba de 10.000 pesos en locomoción. Y al mes son casi 50.000, 60.000 pesos. A ver, ¿se está acercando la gente? Dale nomás, Leo. ¿Para poder opinar su nombre? Bessi Gallardo. Cuénteme, ¿qué es lo que opina usted de la evasión? Que está bien, que es una forma legítima de protesta. Las protestas están contempladas en la constitución como un derecho humano fundamental. Democracia. Democracia. Lo que no está bien es el vandalismo y en eso estamos todos de acuerdo, pero la violencia es estructural y es una cuestión bidireccional. Cuando Carabineros de Chile ponen una bomba lacrimógena en una estación del metro con menores de edad adentro, se les olvida que hay un interés superior del niño. Carabineros de Chile debe y tiene el deber constitucional de reguardar los derechos humanos. Punto uno. Punto dos. Al gobierno de Chile se le olvida que un 98% de las mujeres pensionadas en el sistema de AFP reciben menos de 129.000 pesos mensuales. Eso se les olvida. Hoy están impulsando una reforma, que se lo estoy emplazando directamente al señor Torrealba, están emplazando una reforma al sistema de pensiones que quiere que las personas con enfermedades terminales puedan sacar sus fondos de pensiones. Se les olvida que la seguridad social es un derecho humano y que el derecho a la salud también es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Y mientras tanto le pagan a clínicas privadas para suplir la labor del Estado. Debieran fortalecer la salud pública. Segundo, el 89% de los hombres en Chile que se han pensionado por el sistema de AFP ganan menos de 130.000 pesos al mes. Por otra parte, el 70% de los trabajadores en Chile ganan menos de 400.000 pesos al mes. ¿Y eso qué significa? Que no hay acceso a la educación. Es la educación la que va a salvar a este país. No puede ser posible que una colegiatra de una universidad de Chile, que es una universidad del Estado de Chile, cueste lo mismo que un salario mensual. 400.000 pesos, medicina sale 600.000 pesos. Esto significa que una alza en el transporte público sin duda que le duele el bolsillo del chileno. Lógico, porque si una persona gasta 50.000 pesos mensuales en locomoción, no puede comer. Porque es el gasto del supermercado. Hoy día el crédito, las tarjetas del retail están supliendo cuestiones como salud, como alimentación. La gente hoy está comprando las cosas con crédito y no están comprando cuestiones durables. Son cuestiones consumibles como la alimentación. Entonces el emplazamiento que está haciendo hoy día el Estado-Nación, la Nación, es que el presidente Sebastián Piñera deje de excusarse, deje de hacer populismo penal, porque eso es lo que está haciendo hoy día. Populismo penal, llenándonos de leyes penales que no nos sirven y no está sufriendo las necesidades de la Nación. Educación, vivienda, salud y pensiones dignas. Mira lo que está pasando aquí, espontaneidad absoluta, señor. Dígame lo que piensa. Leo, 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 Leo. Yo pienso que la evasión... A ver, perdona, Martín. Me estaban diciendo acá... Dígame. No, no, no. Discúlpame. Vamos al tiro con tu opinión. Martín, te escucha a tiempo. No, solamente quería saber el nombre de ella. ¿Cómo se llama? Tu nombre. Betsy Gallardo. Betsy, ¿a qué se dedica, Betsy? ¿A qué se dedica? ¿A qué te dedicas tú? Yo estudié derecho. Ah, ahí está. Sí, estoy probando mi examen de grado. Están en su examen de grado. Mira, Martín, te quiere preguntar un par de cosas. Hola, Martín. Hola, Betsy. Oye, muchas gracias por la conversación. Yo creo que tú estás tremendamente informada. Muy interesante lo que estás hablando. Porque aquí pueden haber ciertas personas que estén de acuerdo o no de acuerdo contigo, porque obviamente ya quedó clara cuál es tu visión también política del país. Pero lo interesante es que tú tienes una opinión y está bien fundamental. ¿No tiene que ver con una pensión? No, Martín, dame un segundo. No tiene que ver con una versión política. Yo nací en una familia de derecha, por cierto. Ya, ya. Por cuestiones de la vida, hoy día soy una persona feminista, de izquierda. Ya. Pero tiene que ver con que la presión social tiene que ver con que los estándares de vida no se están alcanzando. ¿A cuál? Con que la gente tiene cierta expectativa y que aparte de eso hay derechos que están consagrados en nuestra constitución. Constitución que, por cierto, sí son dictaduras. Entonces, cuando tú dices que la gente tiene que cumplir un Estado de Derecho y te llenas la boca con el Estado de Derecho, pero por el otro lado el Estado no cumple con su obligación principal que se resguarda a la nación, se crea este ambiente de clima social. Escúchense con Leo Castillo. Leo. Atenso, Leo. Vamos contigo. Claro, se queda a ver si con nosotros porque realmente tiene una opinión bien importante. Tú me decías, gente que gana poca plata, gente que le afecta al bolsillo. Sí, lógico. Esa alza del día 6, ¿no? Sí, es lógico porque, a ver, el salario mínimo es de 301 mil pesos. Si tú sacas la cuenta, 50 mil pesos del gasto de locomoción es un secto de su sueldo. Un secto que podrían gastar en mercadería, si no es decir, tienen que recurrir a las tarjetas del retail, por ejemplo, y pagar a su comida en cuota. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el Estado, la labor del Estado es llevar a un contrato social, pero que garantiza a todos sus miembros una vida digna. No solamente una vida que les dé para pagar deudas. Porque, por ejemplo, en el caso de la vivienda, hoy día la mayoría de la gente no tiene vivienda propia porque no la alcanza para tenerla, porque la banca no da los créditos suficientes, porque los subsidios son acotados, porque la calidad de la vivienda es baja. En el caso del transporte es lo mismo. No puede ser que la gente crea que pueden haber 7 u 8 personas en un metro cuadrado. Es imposible. Entonces, el estallido social que se está provocando es porque el Estado y, obviamente, el gobierno de turno y los gobiernos anteriores también no han sabido responder a las demandas de la ciudadanía. ¿Cuál es la solución? Y a que la juventud toma fuerza, obviamente, para representar esa molestia. Pero es que, a ver, yo durante escuchaba a alguien decir que los cabros estaban choreados. Yo tengo hijos adolescentes y yo estoy preparando un examen de grado. Tengo el privilegio de poder dejar de trabajar para poder preparar un examen de grado. No todas las mamás lo tienen. ¿Qué debe hacer una mamá que entra a las 10 de la mañana a trabajar a un mall y sale a las 9 de la noche, llega a su casa alrededor de las 11 con un cabro adolescente que, por cierto, no la pesca, que está educándose con un celular, ¿ya? Y mamá que llega a cansar y que gana una miseria. ¿Usted cree que esa señora va a salir a protestar? No lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque sale a protestar y pierde su pega. ¿Con qué alimenta la adolescente? Entonces, el cabro ya tiene cierta conciencia de que su mamá, su papá, está todo el mundo choreado, él va a tomar las riendas, pues. O sea, la juventud hoy día es realmente importante para manifestar. Claro, porque aparte nosotros tuvimos, y hay que tenerlo claro, una dictadura de 17 años, en donde la gente perdía la vida en las protestas. Hoy día no se pierde la vida. Martín. No, yo le quiero proponer lo siguiente. Martín, dime. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que tú tienes un don de comunicadora, te lo digo al tiro. Y es muy interesante. Ay, gracias. Sí, pues te lo digo al tiro. Humildemente te lo digo, humildemente, porque por los años que uno, no sé, esto lleva acá y ve y entrevista a gente, qué sé yo. Entonces, sería interesante que luego te pueda tomar los datos y si algún día te animas podrías venir a conversar acá y ser parte del panel. Yo creo que sería muy interesante porque también es una voz ciudadana. Ay, yo feliz, de verdad. Cerrado, entonces. Una panelista ciudadana. Una panelista ciudadana. Sí, cerrado. A ver, le caes, porque la Raquel Armandoña, aunque seamos de veras distintas. Eso, ¿viste? Son de veras distintas, pero le cae bien la Raquel. Ya, entonces, queda tomado el dato, ¿ah? Leo, te tomado mucho. Oye, oye, sí. Suerte en tu examen de grado. Oye, ni un problema. Oye, una cosa más. Dale, me va. Ay, muchas gracias. Una cosa más. Hay un punto sumamente importante que a la señora Cecilia Pérez se lo olvidó. Sebastián Piñera evadió 30 años con tributaciones de bienes raíces. ¿De qué? ¿De Caurga? Del Gago Caurga. Un presidente de la República no puede decir que está dentro del marco legal. Porque si bien hay un marco legal, efectivamente, hay una cuestión que se llama la ética. Y el presidente de la República tiene la obligación de ser ético. Si él quiere pontificar, lo tiene que hacer desde la ética de la perfección. Él no puede después decir el gobierno anterior y después decir, no, es que no, Contraloría dijo, Servicios de Puestos Internos dijo. No, eso no. Porque él es el presidente, él es la cabeza del gobierno. Oye, te proponemos entonces que podamos seguir conversando después. Miren, sacó aplauso. Entonces, dejemos tema para ir al estudio, ¿te parece? Ya. Ok. Esto le digo. Lo que está pasando acá en Mepu, síganlo ustedes, Martín. Muchas gracias.